¿Ana Bárbara víctima? Una historia silenciada. La cantante Ana Bárbara respondió a las acusaciones contra su polémico ex, José Manuel Figueroa. Recordemos que recientemente el actor fue acusado de golpear a Alicia Machado, con quien vivió un torrido romance. Y aunque el cantante salió a desmentir eso, sigue en boca de todos. ¿No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar? La cantante de Bandido reveló que ella tiene sus propias anécdotas que protagonizó al lado de Figueroa, las cuales espera compartir cuando se encuentre lista. ¿What? O sea, ¿también vivió su propio calvario? Si algún día estoy preparada para contarles más de mi historia, les platicaré y espero que mis terapeutas un día me den de alta para poder hablar quizás más de mi vida. Algunos ruegan porque nunca me den de alta, Ana Bárbara. ¿Qué esconderán esas vivencias? ¿Por qué algunas personas ruegan que no salgan a la luz? Por otra parte, celebró que por fin las mujeres como Alicia Machado alcen la voz ante dichas situaciones. Pese a que Ana Bárbara no confirmó que hubiese sido Figueroa, sus declaraciones dejan mucho a la imaginación, ya que no desmintió ni confirmó nada. Sospechoso, ¿no? ¿Será que Ana fue una víctima más? ¿Confías en las palabras de Machado? ¿O confías en la inocencia de Figueroa?